Sabes, amor de mi vida, quiero darte mi amor Decirte lo que yo siento dentro del corazón Eres tú la luz de mi vida, la ilusión de mi vivir Eres tú con quien yo quiero vivir hasta morir Sabes, hoy que te veo, disfruto de tu mirar Quisiera ser yo quien pueda tus dulces labios besar Y decirte lo que yo siento en mi pecho una vez más Eres tú con quien yo quiero vivir una eternidad Y es para ti mi amor Sabes, hoy que te veo, disfruto de tu mirar Quisiera ser yo quien pueda tus dulces labios besar Y decirte lo que yo siento en mi pecho una vez más Eres tú con quien yo quiero vivir una eternidad Eres tú la luz de mi vida, la ilusión de mi vivir Eres tú con quien yo quiero vivir hasta morir Eres tú con quien yo quiero vivir una eternidad Y creo que tú, disfruto de tu mirar